Para esos efectos, tenemos cinco semanas en las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil llevará a cabo todas las actividades de preparación en talento humano, en designación de jurados, en organización de puestos y mesas de votación en el territorio nacional y en el exterior, la organización de los centros de procesamiento de datos, los canales de transmisión y recepción de resultados, las campañas de capacitación de todo el personal que llevará a cabo el proceso plebiscitario. De igual manera, internamente desplegaremos todo nuestro personal para que esté presente en todos y cada uno de los departamentos, de los municipios, de los puestos de votación con el propósito de brindar un proceso electoral de plenas garantías para el país, de plena transparencia en lo que tiene que ver con la consolidación de la voluntad popular en este ejercicio democrático plebiscitario. La Registraduría Nacional del Estado Civil organizará un proceso electoral transparente para que los 34.985.000 colombianos habilitados para votar puedan hacerlo en las urnas el 2 de octubre. Organizaremos 83.000 mesas de votación en las elecciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, en los consulados del país. Desplegaremos todos nuestros esfuerzos en compañía de las demás autoridades del país para que todos los electores, a lo largo y ancho, puedan votar con plena libertad, sin constreñimiento. Esta es una labor en la cual participará la Fuerza Pública, la Policía Nacional, todas las autoridades del Estado para garantizar que todos y cada uno de los colombianos que participarán en el proceso, puede hacerlo con plena convicción, con plena libertad y absoluta transparencia. El país puede contar con la Registraduría Nacional del Estado Civil. El país puede contar con los 3.800 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos preparando el proceso electoral más importante de los últimos años en el país y lo haremos con plenas garantías para todos los colombianos. Muchas gracias. El país puede contar con la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil Bueno, son las declaraciones que está ofreciendo a esta hora el doctor Juan Carlos Galindo, es el registrador nacional de Colombia, ya entregando por menores, son cinco semanas. A partir de ahora, las que hay para preparar, como decía el doctor Galindo, las elecciones tal vez más importantes en la historia de Colombia. Cuando 34.985.000 colombianos son aptos para ir a las urnas y votar libremente el plebiscito por la paz, luego de cerrado los acuerdos con la guerrilla de las FARC ayer en La Habana. Me adelanto un poco para que sigamos viendo en la medida de lo posible al registrador sobre las preguntas más recurrentes en este momento. ¿Quiénes pueden votar? ¿Dónde lo pueden hacer? Básicamente hay algo muy importante que decir, no va a haber inscripción de cédulas para estas elecciones. En ese orden de ideas van a votar quienes ya están en el censo electoral. Sigamos viendo al registrador. Con relación a su primera pregunta, lamentablemente la ley de plebiscito no estableció un periodo de inscripción de cédulas. De igual manera, la fecha señalada por el señor presidente tampoco nos da la posibilidad de abrir inscripciones ni en Colombia ni en el exterior. En esa medida vamos a trabajar con el censo electoral de octubre del 2015, con los ajustes que se han venido haciendo a la base dinámica en la medida de ingresar las cédulas de ciudadanía que alcanzaron la mayoría de edad en los últimos meses, hasta cuatro meses, hacer las exclusiones por defunciones y hacer las altas y bajas de la fuerza pública. En esa medida estamos ya también verificando la cifra definitiva del censo electoral y votarán quienes pudieron hacerlo en las elecciones de octubre más los nuevos ciudadanos hasta cuatro meses antes del 2 de octubre. Con relación al tiempo de preparación, definitivamente cinco semanas, es un periodo corto. Pero es un periodo en el cual la Registraduría Nacional de Estado Civil se compromete con el país a darle un proceso plebiscitario de plenas garantías. Estamos trabajando al 100%, estamos trabajando 24 horas sobre siete días a la semana. Vamos a dar todo de nuestra parte en colaboración con las demás autoridades del país para cumplirle al país, para que haya plebiscito con todas las garantías el 2 de octubre del 2016. Sobre lo primero, lamentablemente, como les decía, no tenemos un periodo distinto. En las descripciones de cédulas, lamentablemente por esa razón, en el exterior no se abrirán esos espacios y solamente estarán habilitados los colombianos inscritos al censo de octubre. Con relación al presupuesto, justamente en estos momentos están nuestras áreas administrativas, financiera, electoral e informática, revisando las cifras para ver cómo esos estimativos iniciales de 350 mil millones de pesos se ajustan a las 83 mil mesas de votación en estos momentos. Yo creo que de hoy a mañana ya tendremos un presupuesto definitivo de lo que va a ser el costo del plebiscito 2016. Señor registrado, el buen estado de Wilson Bonilla, de Radio Nacional de Colombia. En dos preguntas. La primera, la misión de observación electoral ha alertado sobre por lo menos 53 municipios que tendrían un nivel de riesgo para la elección. ¿Qué se va a hacer en estos municipios? Teniendo en cuenta que allí habría injerencia no solo de grupos como el ELN, sino también de las BACRIN. Y la segunda pregunta, el representante de la Unión Europea es que viene al Congreso hablando que está dispuesta la Unión Europea a enviar una misión de observación también para que apoye esta labor de vigilancia y verificación de la transparencia en las elecciones. ¿Cómo sería acogida? ¿Les llama la atención la propuesta de la Unión Europea? En primer lugar, con relación a la segunda pregunta, lo de la misión de observación, estamos obviamente abiertos a cualquier participación de las misiones de observación electoral. Queremos brindar un proceso electoral absolutamente abierto y de plenas garantías. Y qué bueno que sería la participación de las diferentes misiones en el país viendo cómo se desarrolla este proceso democrático e histórico para nuestra patria. La primera pregunta hacía referencia a la problemática de orden público en diferentes zonas del país. En esa medida, le tengo que responder que el proceso electoral es un proceso de Estado. Es un proceso en el que participa no solamente la Administraduría Nacional del Estado Civil, sino las demás autoridades, en este caso las autoridades, la Fuerza Pública, el Ejército Nacional. Con ellos, vamos a llevar a cabo en los próximos días el Plan Democracia. El Plan Democracia es una serie de visitas a las regiones en donde examinaremos punto por punto, municipio por municipio, cuál es la situación real de orden público para tomar las determinaciones y las medidas que sean necesarias para esa garantía de tranquilidad a los colombianos. Gracias, el registrador. Buenas tardes. Sergio González, de Noticias RCN. Me alejo un poquito del plebiscito. Es sobre la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales transitorias. ¿Cómo se va a manejar ese proceso de sedulación para estos guerrilleros? ¿Y qué plan tiene la registraduría para hacer eso en las zonas que se han dispuesto y en los campamentos que se han dispuesto en los acuerdos de la mano? El proceso al cual usted hace referencia, es decir, la identificación de los guerrilleros, es un proceso paralelo que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas. De la mano del Gobierno Nacional, que nos indicará dónde serán las zonas de concentración, en qué momento llegarán los guerrilleros a esos campos, vamos a desplegar nuestros equipos de trabajo de la UDAP o de las registradorías municipales más cercanas para brindar la identidad y la validación de la identidad a todas estas personas que han estado al margen de la ley. Estamos justamente en conversaciones con el Gobierno Nacional para diseñar el proceso de lo que va a ser el despliegue de nuestros servidores públicos a esas zonas con toda la tecnología que tenemos. Tenemos comunicación satelital, envío de todos los equipos para conectarse en tiempo real con nuestra entidad y poder hacer todas las validaciones. En eso estamos. Bueno, pues muchas gracias, una feliz tarde y estaremos en contacto. Muchas gracias.